Hoy estamos de vuelta con un nuevo vídeo de Rainbow Six Y tenemos partida Jugando con los nuevos agentes Pero chicos, en este caso, sin mirillas Tanto Leon como Finca Utilizaremos hoy Y no le pondremos A ningún arma mirilla, chicos Creo que puede estar bastante chulo, ya sabéis que hemos hecho Alguna que otra vez este reto de jugar sin mirillas Pero me apetecía bastante hacerlo, digamos Con los nuevos agentes, ya que no he visto estas almas Sin mirilla y creo que puede estar bastante interesante De hecho, eh Vamos a ver la de Leon Sobre todo, ya sabéis que cuando juegas sin mirilla Te arriesgas a que Te cubra bastante La vista, es decir, hay mirillas Que te cubren muchísimo y para darle Te vuelve loco, pero espero que La de Leon, por favor Espero que sea una buena mirilla Y que podamos ser Un poquito precisos también, ahí Juega bastante la precisión Cuando no te pones mirilla, pero bueno, chicos, confío Por cierto, están aquí al lado Ahí estamos Uy, van agachándose Van haciendo un ritual satánico Están haciendo algo, chicos Cada uno tiene algo en la mano El ritual, el ritual satánico Esto es la risa, tío Es que no me apetece ni marcarle Si es que esto es la risa Mira, bueno, bueno Grande este equipo Están haciendo una fila Y se van Y se van Son los mejores, tío Esta gente Es la mejor que he visto En mi vida Qué grande Qué grandes Ojalá pongan ahí una torreta, tío Ojalá pongan ahí ¡Todos! Por favor, que salgan todos Por una partida de risas, chicos Yo la firmo, ¿eh? No, no me mates Quería ir a bailar Maldito inútil Quería ir a bailar Que está bailando con el compañero Míralo Tío, esta es la mejor partida Que he jugado en mi vida Destrozarlo Vale Esta es la mejor partida Que he jugado en mi vida, tío Es la mejor Y me mata Pero bueno, que Mira Os lo digo de verdad Iba Corriendo Para reventarlos a todos Pero cuando he visto Que mis compañeras Se han puesto a bailar con ellos Digo Quiero bailar con ellos, chicos Quiero bailar con ellos Chicos Se acabó En esta partida Lo siento Pero no hay reto de la admiridad Lo traeré otro día Esta partida es para bailar Es que Es que La ha liado Vigil, tío Que, que maldito mamón Que lo expulsen, tío Que lo expulsen Se merece la expulsión Es el peor jugador del mundo Por favor Muy bien El peor jugador del mundo Increíble Y el otro igual Está escondido ahí En una esquinita O sea Muy mal Muy mal O sea Es que cuando he visto Que estaban bailando Me ha dado una rabia Que me tiren al suelo, chicos Pero muchísima rabia, tío Porque digo No, tío Eran risas Eran risas Quiero coger No, quería a Ela, tío Quería a Ela No sé quién coger, tío Necesito un agente Que lo pueda petar En cualquier segundo Por ejemplo Jagger Jagger puede estar bien Aunque ¿Cuánto hace la de Jagger? 43 ¿Y esta? Esta hace menos Sí Vale, pues nada Me voy a coger a Jagger, chicos Oye Por favor Equipo Decidme Que vais a salir Yo voy a salir Si malten uno se anima Pero es que hay dos Que no están jugando Me van a matar, tío Me van a matar Quiero bailar Salimos a bailar, chicos Todo el mundo a bailar Por favor Quiero bailar Quiero bailar No, estoy aquí, no, estoy aquí, no No, por favor, tío Hay que ser Quiero Mira, mira Está saltando conmigo Bailemos, bailemos Oye No me rompáis los drones Tío, mi equipo Nos anima O sí ¿Qué está haciendo mi equipo? ¿Van a salir aquí a bailar o no? Tío, nos animan Son el equipo traesuras, tío Por favor El enemigo inicia vigilancia Se acaba el tiempo Tío, no No Mira, estoy seguro Que no Que no quería jugar Escucho pasar por aquí Bueno, puede ser el compañero El enemigo va a rastrear todo el área Tío No, no, tío Quería bailar Vigilancia enemiga iniciada Entiendo vuelta Queda un enemigo Tío Era el equipo bailongo Bailongo Tío Os prometo Que es lo más divertido Que he visto Nunca en una partida Os lo digo de verdad Junto con la partida Que todo el equipo Se puso El recluta Esto es lo mejor Que he visto nunca Chicos O sea, es lo maldito Mejor que he visto nunca Eh No sé a quién Cogerme, tío Nos ponemos a finca Mira, tenía que preparar Y todo Para jugarla sin Sin mirilla Pero bueno Me lo voy a poner con mirilla Por favor Decidme que sois el equipo De los bailes Quiero que seáis el equipo De los bailes Y esta partida Chicos Nos la vamos a tomar Como la más divertida Que he jugado nunca Da igual aquí Si mato Dos, tres, cero O si mato Lo que mate O si ganamos O si perdemos Solo quiero que vuelvan a bailar Tío Mi equipo no se ha animado Tío No se ha animado Es que no me fío Si adelcan Me da igual Yo me voy a fiar Si ellos salen Yo os prometo Que me voy allí Y me pongo a bailar con ellos Aunque para ellos Me maten Pero bailo con ellos Eso sí Bailo y luego lo destrozo Por favor Quiero bailes Están en el mismo sitio Ya no bailan Ya no bailan Es normal Se ha ido uno del equipo Podíamos haber hecho aquí Los más épicos Y podemos Podemos Olé Olé Son los mejores Estos chavales Son unos cracks Tío Por favor Sed mis amigos Quiero que seáis amigos míos Olé Y olé Corremos Corremos Por favor Que vayan a bailar Por favor Ahora son tres bailando Bien Me voy a bailar con ellos Me voy a chetar un poquito Yo creo que alguno No quiere bailar Por ejemplo Que a Baira No le veo yo Con pensamientos de bailar También lo digo Si mi compañía Oye Oye Queréis parar de matar A esta gente Que estaba solamente Intentando bailar Y me matan a mi compañero Pero tío ¿Cómo se puede ser tan Tan tonto tío? O sea ¿Cómo se puede ser tan tonto? Es ¿Veis? ¿Sabe que siempre tiene que haber Algún inútil Que rompa la fiesta? Tío Increíble tío Estábamos bailando Estaban bailando Ha llegado uno Del equipo Que querría matar Porque no habría matado En toda la partida El mamón Y ha dicho Pues es la única manera De matar Así Tío Chicos En honor a ellos Que risa por favor Es la mejor Que he jugado nunca Lo digo de verdad Tío Ojalá pudiera Volver a jugar Con esa gente Son los mejores Chicos Son los mejores Mira No sé si serán españoles No creo que No sé si serán Tampoco suscriptores Pero por favor Si están viendo este vídeo De verdad Son los mejores Tío Son los mejores del mundo No tengo nada más que decir Chicos Ha sido Una risa O sea No me esperaba para nada Que fuese a pasar esto O sea Era lo último que me imaginaba En una partida Mira Que este tipo de cosas Suelen salir en vídeos De mejores momentos Y demás Pero que esto Me haya pasado a mí De verdad Muy muy chulo La verdad Muy divertida que ha estado O sea Que estaban maldita mente bailando O sea Bailando O sea Increíble Yo de verdad Lo que pensaba Es que iban a hacer Es que iban a poner ahí La torreta Y que iban Yo que sé A disparar ahí Haciendo el tonto Pero tío Cuando he visto Que han salido a bailar Es que me encantaría Volver a ver ese momento Cuando he visto Que han salido a bailar Y todo el equipo Bueno todo el equipo Menos algunos Menos yo que estaba matando Por ahí Pero ya cuando he visto Que de verdad Porque yo lo que pensaba Sinceramente Sé que alguno igual Al principio ha dicho Zoco Pero si tú has ido a matarle Están no sé qué Obviamente vas a matar Porque no sabes Qué está pasando Yo he entrado He visto unos que estaban Ahí en una esquina Y lo he matado Y luego los otros Que estaban bailando Obviamente no he matado a ninguno Porque no me ha dado tiempo Pero lo que quería Cuando he visto Que mi equipo También ha llegado allí Ha empezado con el baile Digo pues me voy allí con ellos Me pongo a bailar Y que todos sean risas Pero las risas Se han acabado Cuando Cuando se han liado a tiros Todo el mundo sabía Que iba a llegar un momento Que empezaban los tiros Pero claro No sabías En qué momento iba a ser Pero bueno chicos Ha estado muy divertida La partida de verdad Espero que os haya encantado Que lo hayáis pasado genial Tanto como yo Que os hayáis echado una risa Esto no se ve todos los días Así que oye Me apetecía bastante Traeros esta partidita Lo dicho Si os ha gustado Ya sabéis Dadle al botón Si os suscribísse Activad la campanita Dadle a like Y nos vemos En el siguiente vídeo chicos Adiós